bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría empresarial nos vamos a enfocar vamos a tomar un punto de lo que mencionamos del vídeo anterior que se llama la ingeniería de procesos vamos a tratar de ver conceptualmente qué significa y algunas de las funciones que tiene la ingeniería de procesos no olvidando que en otros vídeos vamos a enfocarnos a cuestiones bien específicas de lo que es la ingeniería de procesos así que vamos a comenzar a hablar vamos a iniciar cuál es el objetivo de la ingeniería de procesos vamos a analizarlo la ingeniería de procesos las empresas tienen como objetivo principal el maximizar los resultados de la compañía para ello es fundamental la buena gestión de cada uno de los procesos de la manera más eficiente y es aquí donde la ingeniería de procesos comienza a tomar papel importante ya que necesita se necesita o se requiere de un diseño previo para que la producción se pueda poner en marcha de manera adecuada ese es uno de los fines que tiene la ingeniería de procesos pero veamos el concepto y a partir de eso vamos a comenzar a ver algunas funciones específicas de la ingeniería de procesos ahora porque estamos viendo esto porque la ingeniería de procesos es fundamental para poderle dar un poco de valor a lo que es el desarrollo y la gestión de procesos algo que normalmente olvidamos cuando se está desarrollando lo que son ya sea productos o la prestación de servicios nos olvidamos del enfoque del proceso de la ingeniería de procesos es una de las líneas fuertes que ayudan a garantizar que la ejecución de las actividades cumplan con la tanto la eficacia como la eficiencia entonces cuál es el concepto o cuál sería digamos la definición de la ingeniería de procesos la ingeniería de procesos se encarga de planificar todos los procesos de producción de una empresa para su correcta ejecución el uso de los recursos y de las técnicas de producción requieren de un diseño previo para su correcta puesta en marcha eso es de manera general el concepto de ingeniería de proceso pero no nos olvidemos que una de las digamos características fundamentales de la ingeniería de procesos establecer que los sistemas que se implantan dentro de una empresa pueda ayudar a que se cumpla con lo que se establece dentro de la misma producción basado en los objetivos previstos y deseados debemos de mantener esa línea porque es lo que va a garantizar el cumplimiento como tal de lo que garantiza la ingeniería de procesos ahora esto me lleva a definir y cuáles son las funciones que puede tener la ingeniería de procesos dentro del desarrollo mismo en las actividades una de ellas es la mejora de los procesos el fin principal de la ingeniería de procesos es que los proyectos alcancen los resultados previstos eso es algo que ya lo mencioné por eso su función principal es conseguir que las acciones de las personas que están involucradas en los distintos procesos sean más eficaces y eficientes es lo que lo que hemos tratado de definir desde el inicio se busca la eficiencia y la eficacia dentro de las actividades para que tanto los productos o los servicios que se desarrollen logren los objetivos planteados esa es como una de las características la mejora de procesos otra de las funciones que busca la ingeniería de procesos es también el planteamiento de soluciones o sea yo tengo que garantizar dentro de la ingeniería de procesos una una buena ingeniería de procesos valga la redundancia ya que debemos de encontrar soluciones a los distintos problemáticos problemáticos que se dan dentro de la ejecución misma de las actividades que se han planificado para ello en el caso de la ingeniería de procesos se debe conocer a fondo cómo se realiza cada una de las actividades para poder tener respuestas inmediatas y soluciones precisas que ayuden a mejorar las condiciones del de la de las soluciones que se han planteado eso a partir del planteamiento que se establece otra es la gestión del suministro no nos olvidemos que como estamos hablando del proceso hay suministros y eso hay que gestionarlo de una buena forma entonces la ingeniería de procesos se encarga del suministro en sí mismo para garantizar la adquisición de los recursos adecuados por lo tanto en el caso de ingeniería de procesos se debe negociar con los distintos proveedores distribuidores para la compra de materiales necesarios es la única forma que vamos a garantizar que los recursos definidos o los suministros definidos cumplan con lo que se requiere eso como parte de las funciones primordiales otra de las funciones que se deben de considerar dentro de la ingeniería de procesos es el monitoreo del rendimiento no podemos olvidar que dentro de un proceso debe de haber monitoreo del rendimiento como la ingeniería de procesos busca eso analizar el estado de cada tarea para poder elaborar previsiones y de esa forma asegurar el éxito mediante que establecimiento de indicadores poder hacer modelaciones buscar por ejemplo fallas y a partir de eso poder monitorear de una manera eficiente cada una de las actividades que se van dando durante el desarrollo de los diferentes procesos otro de los funciones fundamentales y que incluso en otros vídeos le hemos mencionado y si estamos hablando de procesos no podemos obviar el que la gestión de calidad la gestión de calidad lo vamos a ver de la siguiente forma es un elemento fundamental en algunos procesos que implica la elaboración de productos o servicios sin olvidar que la calidad su base principal es el cumplimiento de los requerimientos establecido tanto por la empresa por y por todas las partes interesadas llamamos partes interesadas a todos aquellos que de alguna forma ven como una parte necesaria el desarrollo de este tipo de procesos y estamos hablando de la entidad gubernamental este la sociedad el cliente directo el cliente interno o sea todas todas aquellas que tienen un interés en sí del proceso y como última función este lo que es el desarrollo en los proyectos aunque el proyecto finalice la ingeniería procesos debe seguir diseñando o sea esto no lo podemos parar debe seguir diseñando planificando y desarrollando lo que son nuevos proyectos esto hay que verlo como mejora continua entonces cada acción que voy a buscar para mejorar una condición yo lo voy a ver como un proyecto esa es la única forma en la cual vamos a poder establecer criterios que me van a permitir que la ingeniería procesos me ayude a mejorar cada una de las acciones o actividades planificadas para desarrollar como le hemos dicho un producto o un servicio de esta forma aseguramos el desarrollo eficiente de los procesos en el próximo vídeo vamos a enfocarnos a ver una metodología más específica que va a garantizar lo que hemos hablado en este vídeo así que si les ha gustado por favor compartirlo darle el like queremos que más personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal ph no olviden darle clic a la campanita para que le llegan notificaciones que le llega de los vídeos que estamos compartiendo los días miércoles jueves viernes sábado y domingo recuerde que tenemos el área de asesoría empresarial el área de educativa el área ahora tenemos el tema de vagando con ph apoyando el turismo local y también con entrevistas a emprendedores los días domingos no me voy sin recordarles que esta semana estamos cumpliendo un año de habernos creado como canal así que esperen vamos a hacer el vídeo con melby en el cual vamos a hacer un hablar un poquito más sobre lo que viene de este canal las predicciones que tenemos y el cambio de look que le vamos a dar a esto para ir mejorando poco a poco y que más personas nos conozcan sobre la calidad de servicios que estamos dando como ph asesoría empresarial y educativa así que nos vemos en un próximo vídeo y